Eh, R-V-V, vamos, ey, ey Yo estoy con los míos, siempre estamos activos Los tuyos no sé dónde están, están Tenemos el barco en la orilla, somos los piratas Dime, capitán, están, están corriendo por la banda Ni con ayuda se levantan En asalto no dura una tanda Las acuiciones, pa-pa-pa-pa-pa Están hablando de mí y no saben nada Te regalo pa' ti si quieren la fama Que lo mío te es mi equino de mi mamá Desde el barrio al cielo, me busco Milana Baby, so che vuoi me, non serve a niente che tu faccia mamá o no mamá Figlio di puttana, non c'entra mia mamá Ci ha fatto da scuola la strada Da piccoli in giro, senza motorino Sognavo una Ferrari bianca Oppure una rapina in banca Ma non è la casa di carta Dale, dale, 300, allora spingiamo il pedale Case, ale, piscia di gatto, puzzano le scale Hola, hola, stella del barrio mi fanno la hola Fumo erba che viene da Cali, assieme alla mia tipa spagnola Stanno hablando di me, ma non sanno nada Viene a chiedere a me si vuoi un po' di fama Mio fratello ride, don bacio a mia mamá Dal quartiere al cielo, seguendo la plata Stanno hablando di me, ma non sanno nada No miro pa' atrás, no quiero escuchar nada Porque cuando no tenía na' ninguno Te regalo pa' ti, si queres la fama Que los míos estén bien, cuido de mi mamá Desde el barrio al cielo, me busco mi lana Si yo no quiero, nadie me gasta Yo siempre huelo a dinero, más rica que la pasta Soy la reina del Brasil, aquí la que manda Stocom's fare basta No faccio prove si por a la prima Baby, no te enamorare Lo so que una come, me no la hai mai vista Sono in Italia, mi piaccia Que esa no me, el nome, mi gama no chica Se vengo por tu una mica E dopo la bacho in boca Si come le tato nel anni 2000 No te vayas a volver conmigo Esto es pariseo, nada serio contigo Esto es pa' janguear, te digo Porque lo que quiero vivir yo lo consigo Están hablando de mí y no saben nada Te regalo pa' ti, si quieres la fama Que los míos estén bien, cuido de mi mamá Desde el barrio al cielo Estén pasas fra Hablo más un de todos Estén pasas fra Estén pasas fra